Estrellas, Sinab, Peña se elevó, ni se movió, Soy Balmonte, salió sin rumbo la pelota del Tetelo Vargas, con ron de dos carreras para Jeremy Peña, las Estrellas, amplían la ventaja, ganan ahora seis vueltas por cero. Súmale una carrera a tu estilo llegando intacto a Hon con gelatinas EcoGel, una para cada ocasión, ese jugador llegó safe porque descanse en un colchón Megastar, Megastar, el colchón de las estrellas. ¿Qué palo acaba de conectar Jeremy Peña? Señor director, si se puede tomar, ¿dónde dio la pelota? En el letrero del left field, wow, ay mi madre, qué bad clip, qué perreo, señor director, atención, las redes sociales de las estrellas, qué perreo. Ojalá podamos ver dónde dio la pelota, señor director, hay unos letreros.